Bienvenidos a un video más de Eje y Aliados Otra vez estaremos tratando lo que son personalizaciones Esta vez una recomendación Si les hacen falta centros industriales, dinero en efectivo O una estructura para representar hangares o ciudades de victoria Esta es la versión de monopolio que deben tratar de conseguir Trae 30 casitas y 30 centros industriales Estos centros industriales son un poco más anchos Pero más pequeños que los centros industriales clásicos Tienen pequeños detalles y son La verdad una opción muy útil para usar como centros industriales normales O si bien se está usando alguna versión Pueden ser centros industriales menores o mayores O de producción de una unidad Si se quiere adaptar a alguna regla O incluso a la versión de Historical Board Gaming de Global 36 Así mismo estamos viendo en este caso Otra opción más barata para poner soldaditos En este caso son los soldaditos chinos Tienen una medida muy parecida a los Zanzax De la versión del Pacífico en su segunda edición Sin embargo deben tener cuidado Pues estas copias chinas de soldaditos Varían en calidad Y aunque de buenas a primeras Desde la bolsa pueden verse Del mismo tamaño Dentro de la bolsa habrá distintos tamaños E incluso distintos niveles de detalle Entre las mismas unidades Como todos sabemos los chinos fabrican Distintas calidades Y para América Latina Ellos escogen normalmente Las calidades C y D Para su exportación Ahora A la par estamos viendo Lo que son Las marcas De movimiento Estas marcas de movimiento Que generalmente se utilizan Para marcar los movimientos Que le quedan A los aeroplanos Pueden ser fabricadas Simplemente bajando la plantilla De accessanales.org Imprimiéndolos En un papel de calcomanía Y pegándolos en un cartón De grosor compatible Con los marcadores del juego Son una excelente opción Para marcar movimientos De unidades O reglas de casa Mi recomendación Es tratar de apegarse A una convención Cuando se están haciendo Reglas de casa En este caso Convención de colores Veo que muchos Usuarios Utilizan su talento Para pintar unidades A un nivel increíble Sin embargo Para jugadores Que no están Familiarizados Con las unidades Y sus formas O que no conocen Armas de la segunda guerra mundial Puede ser muy confuso Yo por eso Recomiendo En mi humilde opinión Que es mejor Apegarse a la convención Siguiendo primero Lo establecido Por la compañía De axis and allies De magos de la costa Wizards of the cost Avalon Hill Y luego También seguir Las especificaciones De historical board gaming En este caso Para unidades pro eje Un amarillo Unidades neutrales Estrictas Blanco Y unidades pro aliados Un celeste Celeste bebé O celeste muy claro Asimismo Seguir con Un gris claro Para lo que son Instalaciones En este caso Por ejemplo Vemos el Veo color De esta Estructura Que representa Una ciudad Pequeña O apartamentos Del monopolio Y en este caso Para marcar Una ciudad De victoria La pinté Y le marqué El color rojo A los lados Para resaltar Desde una vista De paja Como se puede Notar Hay muchas variedades De marcadores En este caso Se han copiado Algunos de los marcadores De ciudad De la versión De aniversario De Access and Alliance Y se han agregado Las ciudades faltantes Para el Global 40 normal Y también Hemos añadido Una ciudad extra Asimismo Se han creado Marcadores De un leve Color azul Para marcar Lo que son Los estrechos Y los canales También existen Las tarjetas En este caso Estas tarjetas Pueden servir Para seleccionar Reglas Reglas de caza Remarcar Información Como ayuda A los jugadores O bien Incluso Integrarlas Como varios mods Que se encuentran En la comunidad De tarjetas De acontecimiento Que se mezclarán De forma aleatoria Y darán Un poco más De picante O Aleatoriedad O varianza A un juego Que aunque Nos permite Hacer varias estrategias Se torna Rígido Después de Un número Determinado De partidas D Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.